... ... ... Tenías otra sorpresa, pero la sorpresa te la vas a comer mañana, ¿sabes que son? Callos Ja, 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 ja Primero te he dicho de comer las judías para que de mañana te coman los callos Porque he dicho mi madre que primero te coma las judías ¿Me has oído? ¿Me has oído? No te he dado ¿Eh? Casi madre Aquí lo estás grabando A ver si echas algo aquí para hacer un sueño El lunes por la noche en la primera Las grandes pasiones de la literatura Novelas que no podrás parar de leer En mayo el cartero de Neruda 695 pesetas Eita Se me la trepa ¿Se mueve? ¿Se mueve? ¿Se mueve? ¿Se mueve? ¿Se mueve? Derejate un reúbe Revitabiliza cuerpo ¿Para ver si la técnica del carnero era bien aplicar aquí? Ya hemos votado, ya hemos sabido que usted nos toca las pilotas, alcalde. ¿De qué nos damos? Pero, sin embargo, cuando seamos líderes, con todo el poder autónomo, no nos olvidaremos, alcalde, si usted nos toca las pilotas. Y ese es el resultado nuestro. No podemos cuidarnos, ¿no? Pero nos damos. Es que limpio, y en cinco minutos aparecen otra vez. Son por la cal del agua. Vamos a hacerlas desaparecer con el nuevo Vietal Plus. Probamos aquí con el limpiador normal, y así... Pues sí que sabes cómo hacer desaparecer la cal. Hola, Luis. Ahora soy yo la que desaparezco, con este nuevo Vietal Plus, ni rastro de... ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com